Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente aquí en un nuevo video de Happy Wheels Y bueno, vamos a comenzar, espero que les agrade el video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papá, ¿me vas a meter juntos? Así es, hijo Vamos, papá, nos vamos a lograr ¡Suscríbete! Papá, me has partido un brazo Que te calles, pelotudo Papá Una vuelta, dos vueltas Papá Papá, me he salvado Cállate Ganamos Sí, papá ¡Cállate! Papá, te están troleando Sí, lo sé Papá, deja de partirme el brazo en todos los juegos ¿Qué te caes, el mismo cozo? Papá, se me deja Ya era hora de dejar ese marica Papá ¿Qué quieres? Te tengo que decir que ya me gusten las niñas Ya era hora Sí, papá Muy bien, hijo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me duele el culo Marica Mi cuello ¿Tendré la herencia? No, lo va a tener el perro Oh, shit Me dieron dos bolas a más Oh, 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 oh Vamos, guindosíos Vamos Santa ¿Qué? Nos ama son los putos remni Callate Santa Pero puedes volar ¿Por qué carajo machucas contra la pared? ¡Ay, santa! Hago lo que se me paga Me senté a puta gana ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tu puta madre! ¡Oh, oh! ¡Oh! Ahora que me doy cuenta Teníamos que ir por una de estas ¡Dile a tu amigo que lo siento! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Conmigo va a ser hasta el próximo video Y ya saben, si les gustó Tidak like ¡Bye!